¡Hola! Yo soy Bianca, una excelente jugadora de Hasmos. Soy Sofi y soy una dulce cocinera. Soy Cami, una talentosa gimnasta. Soy More, una genia haciendo nudos. Soy Juli, una buena jugadora de básquet. Soy Martu y me encanta jugar al volei. Están invitadas a participar de Pijama Party. ¡Y vamos a ir a la casa de Pijama Party! ¡Ahí no puedo creer la energía que tienen estas Pijama! ¡Increíble! ¡Pum, cuadrado! ¡Pum, pum, cuadrado! ¡Eso! ¡Pum, cuadrado! ¡Pum, pum, cuadrado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Pero qué lindo! ¡Qué son esos gritos! ¡Qué son esos gritos! ¡Qué son esos gritos! ¡Me van a dejar sordos del oído derecho! ¿Pero en serio? ¿Del oído derecho? ¿Qué? ¿Qué digo? ¿En serio? ¿Del oído derecho lo estamos dejando sordos? ¡No lo escucho! ¡Del oído derecho lo estamos dejando sordos! ¡No lo escucho! ¿Y del oído izquierdo? ¡Ah, esta no está! ¡Perfecto! ¡Ah, bueno, basta! ¡Basta, por favor! ¡Estamos listos para empezar a jugar!